Por su parte, autoridades policíacas desmintieron haber agredido a comerciantes el día de ayer. Autoridades desmienten agresión en contra de los comerciantes del Centro Histórico. Luego de los acontecimientos suscitados en días recientes, en donde una serie de comerciantes fueron desalojados en la zona centro de la capital, el director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, señaló que las causas de las detenciones fueron en primera instancia por agresiones en contra de los cuerpos de seguridad, mencionando que ya tienen el registro de las personas que cometieron estos actos y que además está documentado. Por otro lado, el director dijo que los elementos municipales que se encontraban ahí tenían el objetivo de salvaguardar la integridad de los inspectores de comercio y evitar consecuencias peores. Las personas detenidas fueron detenidas por agredir a los inspectores o a los policías. Y está documentado. Garantizar la seguridad de los inspectores de comercio. Con información de Ronald Duriel, para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Villar.